Hello, mis queridas momias de Dasomir, yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Freaky Flow TV y hoy vamos a darle caña a otro Sad unboxing. Como puedes ver ahí, en esta ocasión se trata del Guardia Gamorreano, en su empaque clásico de las cajitas negras y rojas, esas legendarias ya. Así que sin más pasteles, intro y le damos caña. ¡Vamos! Vale, pues vamos a empezar como siempre, enseñando la cajona. Que además, comentar que esta me la traje de la Celebration de Londres, ¿ok? Me faltaba en la colección un Guardia Gamorreano y la cuestión es que las que he visto por internet están caras como un diablo. Pero allí la pillé a 34,99 libras. O sea, un precio bastante razonable diría yo. También creo, porque la cinta ya estaba abierta, que esta figura en algún momento fue manipulada. Pero bueno, son nimiedades. Ah no, por aquí arriba. Por aquí arriba. Así que vamos a dejarnos de mierda y vamos a abrirla a ver qué tal. Aunque, primero, 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 hay que leer la bio del compi. Vale, Gamorrean Guard. Guardes Gamorrean. Rudas criaturas de apariencia porcina. Los gamorreanos portan hachas y otras almas primitivas y son frecuentemente utilizados como birros por los Hutt y otros grupos criminales. Jabal Hat empleaba una banda de intimidantes gamorreanos como guardias en su palacio en Tatooine. Vale. Pues... Aquí, lo de siempre. Pertencia, tal cual, las licencias, todo el rollo. Disney's abro. Esta la película. Vamos a ver qué tal. Pesa, eh. La figurita pesa. O sea, la caja pesa ya y esta le tenía muchas ganas. Vamos a ver qué tal. Pero acá atrás. Además, era la última que... No recuerdo ni siquiera en qué tiendita la pillen que he puesto. Pero era la última que quedaba. Así que... Salí contento como un diablo. Bueno, vamos a sacar primero al colega. Sale de una. Está guapa, eh. Uf. Top. Pero top, top. Las cholitas del Nota, tal. Esta se ve que es la versión de... De Java. Del Retorno del Jedi. Porque las de Boba... Estaban un poquito más desnutridas. Y no iban tan acorazados. Me parece, creo recordar, ¿no? Pero... Guau. Pinta muy guapa. Caleto, ¿no? Solo falta ya que aguante ahí como un titán. Mira que bien. Mira que bien. Vamos a sacar... A ver... El hacha... Lo queda... A la verga. Estaba ahí en posición. Ahí lo cuenta todo el Nota. Lo cuenta todo. ¡Vamos, Rianu! Bueno. El hacha... Está bien. Se le ve hasta... se enfoca en la punta como está oxidada y todo, en el filo, igual que esta balda también tiene el mismo efecto, si los reflejas os lo permiten se puede ver como oxidada el filo de la hoja, y después nos quedaría el quilombazo este. Viene preparado, el colera viene preparado. Nos quedaría la lanza esta, la pica o lo que coño sea esto, no sé pero a mí el cuerpo me está pidiendo desde ya que le casque estas dos vainas, porque esto no tiene forma de enganchársele por aquí, ahora veremos, pero mira como queda, qué guapo, ahora le echamos la chequeada de cerca, pero ya te digo que está brutal, vale, pues aquí vamos a intentar verlo un poquito más, de cerca, en detalle, está guapa, mira para ahí, el careto está brutalísimo, hombre siempre es más fácil hacer estas cryaturs que no caretos humanos que tienen que recrear algún actor o lo que sea, porque ahí juegas con lo del parecido y toda la pesca, pero aún así está guapísima, está guapísima, le podría ser el plano de Hulk, estas patas perfectamente, pero ya por aquí arriba, escandalosa, escandalosa, me faltaba, esta me faltaba la colección, vamos a ver, los detallitos de la hombrera, todo el rollo, el casco, no, 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 espectacular, bueno, en cuanto al tema de la flexibilidad, poquita, 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 con las hombreras y el colega no, tal, no se caracteriza por eso tampoco, vale, así que le puedes poner el par de poses bien, bien hartas, pero mira, el cuellito es ir a lo mínimo, un poquito hacia arriba, hacia abajo, tal, torso nada, funcional, si tiene aquí la doble de articulación en la rodilla, pero, pero funcional, pero aún así es que mira como luce, colega, ya, luce espectacular, el guardia gamorreano, gamorreano guarda, bueno, mis colegas, mis queridas momias de Dasomir, vamos a dejarlo aquí, la figura está brutalísima, brutalísima, me hacía falta, la necesitaba y no lo sabía, así que ya sabes, si te gusta tanto como a mí, déjate un like, suscríbete al canal si no estás suscrito, puedes seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram, por ahí, FreakyFlowTV, y ya sabes, yo soy Javi Guantanobi y esto es el Shadows Boxing. Freaky, 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 freaky flop, freaky, 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 freaky flop, like Fidel Castro.